La ciudad del Cusco es sede de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias donde trabajan representantes de Perú, Chile y Bolivia para proteger las tres especies de flamenco andino que existen en nuestro país. Mirbel Epequien Rivera, Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre del CERFOR manifestó que el hábitat de esta especie son los humedales, tal es el caso del humedal de Huacarpay, ubicada en nuestra región. Este evento en especial de tres días que vamos a estar aquí en Cusco contempla la participación de este memorando, contempla la participación de tres países tres países que nos acompañan, entre ellos Perú, Chile y Bolivia pero también parte del memorando también es Argentina porque son los cuatro países que en sus territorios tienen las tres especies de flamenco santo andinos que son estas aves maravillosas, grandes, que migran, en diversas épocas del año están moviéndose de país en país y también desde las costas del mar hasta las alturas más grandes de los Andes. ¿Acaso están en peligro de extinción? Algunas, hay un par de especies que están en una situación de amenaza ya sea de carácter vulnerable o casi amenazados y esa es una de las condiciones por las que el Perú también ha firmado este convenio y este memorando de entendimiento porque son especies que merecen y necesitan del esfuerzo, de la conservación que tiene nuestro país con respecto a estas especies que están en una situación de amenaza. ¿Qué se requiere? ¿Una política pública para la protección? ¿Qué es lo que se requiere? Por supuesto, miren, ustedes deben saber de que el Perú hace un par de años ya, a través del Servicio Forestal y también con el Ministerio del Ambiente hemos definido la lista de especies amenazadas de fauna silvestre de ellas están los flamencos. Por otro lado, José Álvarez, representante del Perú, en esta convención indicó que el cóndor andino también es una especie que se está extinguiendo por la captura de los pobladores para las tradicionales festividades como el yaguar fiesta. La primera especie de ave en el Perú que cuenta con un plan de acción que fue elaborado junto con Servor, con Polminan y Servor y que ha sido ya aprobado y que debe estar en implementación ya plena son especies que dependen mucho de la calidad del hábitat a veces el hombre también los amenaza saben que el cóndor, por ejemplo, es perseguido por sus plumas como por sus huesos para una supuesta medicina, para ciertos rituales para el yaguar fiesta y es una costumbre que está amenazando bastante al cóndor porque se capturan entre 50 y 100 cada año y no son muchos, no tenemos todavía un censo nacional de cóndores en el Perú es el único país que no tiene un censo de cóndor pero sabemos que no está más allá de los mil probablemente entre 500 y mil es los cálculos que hacen los expertos.